No, no se ha salido de control. Quiero establecer claramente que lo he dicho desde hace varios días. En cada escuela tiene que desarrollarse un esfuerzo de conciliación, de convencimiento y todavía nos falta reconciliar, que es lo más difícil. Efectivamente un suceso tan lamentable como el que se presentó hace un rato, no, dificulta esa reconciliación. Pero en cada una de las escuelas se está haciendo un trabajo de convencimiento, un trabajo de seguimiento a cada una, así tiene que ser. Hay quienes me aconsejaban hacer uso de otros mecanismos para la apertura de las escuelas. Si no hay convencimiento, si no hay disposición, voluntad y sobre todo la determinación de anteponer a cualquier interés el derecho de los niños, no se puede lograr avanzar. Nuevamente en Sibalche, un avance muy moderado en la ciudad de Calquiní, pero no vamos a cejar en ese intento y en ese propósito. Entonces es una labor permanente que tengan presente el llamado a que pongamos por encima de cualquier cosa el interés y el derecho de la educación de los niños. Gracias. 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 Gracias.